hola a todos soy Jerónimo de Carmen y como empiezo la verdad estoy inmensamente feliz muy contento y todo es gracias a todos vosotros sí a todos vosotros porque son tres noticias muy importantes para mí y para todos vosotros la primera noticia es que ya hemos llegado a los 100.000 suscriptores la segunda es que es el primer canal en la historia de youtube específico de guitarra flamenca que llega a esa cantidad de suscriptores y todo es gracias a vosotros de verdad muchas gracias felicidades estamos en una situación complicada pero hay que apoyarse unos a otros y este momento de apoyarnos todos juntos y la tercera noticia es que hablando de guitarra flamenca que lleguemos a un millón 430 mil vistas de un tutorial de guitarra flamenca que se llama tres técnicas básicas para aprender guitarra flamenca que ya todos lo conocéis pues es otro logro tenía dos sorpresas una no se va a poder realizar por la situación mundial que vivimos por el tema de envíos etcétera etcétera que lo voy a aplazar para cuando dios quiera que esto pase y poder hacerlo y otra que tengo dentro de mis posibilidades regalar 10 cursos de guitarra y a regalar un curso por persona a 10 personas entonces van a ser 10 cursos haciendo una cosa muy sencilla el vídeo que tengo de punteo el punteo o picado más fácil por rumbas para principiantes pues me gustaría que os lo aprendiera es aquellos que quieran participar para obtener el curso gratis como lo voy a hacer es un punteo que no es complicado y entonces lo quiero hacer de esta manera para tener más opciones de que cualquiera de vosotros os podáis hacer con un curso de los 10 que voy a regalar cómo va a ser los 10 primeros que me manden ese punteo con el montaje más bonito que le queráis hacer y bien tocado a mi correo jerónimo de carmen arroba yahoo puntocom quien me mande el vídeo ahí y pesa muchas megas el vídeo y no lo podéis mandar por mail normal lo también lo podéis mandar por wii transfer por wii transfer transmite hasta 2 gb de capacidad de vídeo entonces me mandáis el enlace y yo lo descargo entonces desde hoy quien sea los 10 primeros que se aprendan el punteo y me lo manden y esté bien tocado o queréis hacer un montaje bonito etcétera etcétera los 10 primeros que lo haga les voy a regalar el curso de guitarra flamenca totalmente gratuito si alguno quiere participar de los que ya tenéis porque la verdad gracias a dios sois muchos los que tenéis ya el curso si alguno de vosotros también quiere participar lo podéis hacer perfectamente y os regalo el curso y vosotros se lo regaláis a quien vosotros decidáis o queráis eso también es otra opción espero que participéis que nos animemos que nos apoyamos un poco entre todos y nos distraigamos un poco en esta situación que estamos viviendo mundial quien le apetezca participar para él el curso gratuito pues ya sabe el punteo más fácil por rumbas para principiantes así es el título del vídeo que tengo subido de ese punteo de ese tutorial y me lo mandáis por wii transfer a mi correo jerónimo de carmen arroba yahoo puntocom felicidades a todos porque sin vosotros esto no habría pasado de los 100.000 suscriptores y os espero en el reto para quien quiera conseguir un curso gratuito todos los vídeos que me hayáis mandado subiré por supuesto a los 10 ganadores cada uno con su curso gratuito muchas gracias y nos vemos en el reto y felicidades a todos